Bienvenidos. En este video tutorial aprenderás a construir tu mapa mental utilizando esta herramienta de Moodle. Como primer paso, da un clic al nodo principal y coloca el nombre que necesitas. Después, presiona este botón para ir agregando más nodos a tu mapa mental. Observa el siguiente ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si deseas eliminar un nodo, primero das un clic sobre él y después presionas este botón. Veamos cómo se hace. Es muy importante grabar tu trabajo para evitar que se pierda. Para esto presiona el botón guardar. Puedes hacerlo en cualquier momento. Por último, revisaremos para qué sirven los siguientes botones. Este botón cambia el color de cualquier nodo. Veamos. El siguiente botón nos permite deshacer la última acción. El siguiente rehace la última acción. Estos botones nos permiten dar formato al texto. Este botón organiza de manera automática todos los nodos de nuestro mapa. Este botón nos permite hacer un zoom a nuestro mapa mental. Puedo hacerlo también arrastrando este botón. Ok, con esto finalizamos este video. Esperando que sea de gran ayuda. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.